Buenas, mi nombre es Fran López y vivo en España. Mi perfil en Ágora es francés art. Y una de mis fotos ha sido seleccionada para el concurso Family 2019. La foto es la siguiente. Muchas gracias a Ágora por seleccionarme y mucha suerte al resto de participantes. Hasta luego.